Roger Resuidorowicz Tratado Práctico de Medicina y Terapia Nº 45 La falta de memoria, la inaptitud a toda aplicación, la apatía, una alegría tonta, una locuacidad sin objeto, un delirio que parece el último término de la fatiga o de la instabilidad, o bien la indiferencia, la taciturnidad, el abatimiento, la tristeza y el mal humor, anuncian para el cerebro, no la actividad, sino un estado pasivo que se ve en la somnolencia y el sueño profundo. Dos síntomas referidos varias veces a propósito de expresar los efectos de la fatiga física y moral, muscular y nerviosa, la inquietud que se experimenta en las piernas y que retarda o altera el sueño, es circunstancia característica. El sueño, en fin, no es reparación de las fuerzas, sino una tregua incompleta de la irritabilidad, porque es con frecuencia interrumpida o agitada por inquietudes, sueños penosos e intranquilos. Siendo preciso hacerse violencia para salir de la cama y tardando mucho en poderlo efectuar. Los males de la cabeza no tienen nada de agudos, son dolores sordos, presivos, como de estremecimiento y adormecimiento, la cabeza está atontada, pesada y con sensación como de vacío, hay vértigos acompañados de distintas circunstancias. Se experimenta dificultad para ver, se vacila, pero un esfuerzo de la inteligencia, un acto de la voluntad, tonifican el cerebro y hacen cesar el vértigo, también se le hace cesar girando rápidamente la cabeza. Movimiento que acumula mayor cantidad de sangre. Los globos oculares están igualmente exentos de dolores, los numerosos síntomas que suministran, se reducen a prurito, estremecimientos y presión, esta última es la más frecuente, la frotación los calma, aunque lo realiza mejor la acción del vino y el calor de la cama. Poca o ninguna falta nos hacían estas circunstancias para creer los procedentes de la debilidad, del mismo modo que algunos fenómenos convulsivos, tales como los ojos giran en su órbita, los globos se dirigen hacia arriba. En fin, todos los síntomas de la visión denotan la astenia, como se ve por el oscurecimiento de la vista, por las manchas en el campo de la visión, los objetos palidecen o aparecen cubiertos de una tela de araña, de una nube, la vista es débil. Se ven los objetos duplicados, este es el único síntoma de ambliopia, así como se consigna otro de miopia que es el de ser necesario aproximar los objetos para verlos distintamente. En la audición notamos, el zumbido, una especie de tintineo al aire libre y un ruido de glu glu, parecido al que produce el agua o vino al salir de una botella Madrid-Venezuela-Miami-Royers-Sidoro-Wicks-2022-Royers-Sidoro-Wicks.